Ate Chubut convocó una medida de fuerza para hoy y para mañana en toda la administración pública de la provincia de Chubut. Mañana a las 10 va a haber una movilización aquí en Rawson. Viene gente de todo el territorio provincial que están dentro de este gremio. Piden por la recomposición salarial y también por el pago de los haberes retrasados. Hablamos con Guillermo Quiroga, titular del gremio, que también refiere a los acuerdos que se han logrado con distintos sectores. Rechazó esto en el sentido de que dijo que los acuerdos no están mal, pero que se ha arreglado con los sectores que más cobran. Y los que menos cobran todavía tienen que seguir esperando. Sí, mañana vamos a movilizar. Concentramos acá en la ciudad de Rawson, en nuestra sede. Vamos a estar acompañados por los secretarios generales de las seccionales de Comodoro, de Cordillera, de Puerto Madryn. El paro arrancó hoy, es por 48 horas, culmina mañana a las 12 de la noche. En el caso de no tener respuestas mañana, de las que vamos a buscar, en lo posible un acuerdo formal, firmado. Y que represente un acto de justicia para todos los trabajadores. Fundamentalmente, aquellos que trabajan desde el primer día de la pandemia han trabajado igual o más. Salud, auxiliares de educación, en las escuelas están trabajando los compañeros, en el área de familia, en lo que es hogares de niños, adolescentes varones, adolescentes mujeres, adultos mayores. Administración Pública Central, los registros civiles. Bueno, y todos los que son dependencias aquí en la ciudad de Rawson, también se merecen cobrar sus sueldos atrasados. En algunos casos un haber, en otros casos dos haberes, sin aumentos salariales, sin cubrir la canasta familiar. Y por eso creemos que al final el gobierno ha impuesto la lógica de que hay que iniciar medidas de esfuerzo, o aplicar, o intervenir. O pedir la ayuda de la justicia mediante una medida cautelar para que a uno le paguen los sueldos. Si esa es la lógica, bueno, tal vez no vayamos a la justicia, pero que sí vamos a hacer todas las medidas de esfuerzo que haya que hacer para poder encontrar la respuesta que los trabajadores se merecen. Ustedes, como gremio, habían tenido un par de convocatorias, sobre todo con el Ministro de Gobierno y Justicia. ¿Se pudo avanzar en algo? ¿Qué es lo que vieron? ¿Qué ilumbraron con todo este tema de, por ahí, pagar lo atrasado más que nada? El diálogo sirve para que el gobierno sepa cuáles son las demandas nuestras. En materia de reclamos por sector, sí, era necesario un diálogo que ellos pudieran entender cuáles son las necesidades de mejorar condiciones laborales.